La atrevida loca La atrevida loca La atrevida loca Pero mira si yo necesito de este mamarracho Decrépito, da vergüenza verlo ¡Fuera! 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 Y además cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho Cuando llegamos platitos inmundos con sándwiches cuadraditos así de mala calidad Donde el jamón no era jamón, era japaleta, todo berreta, todo berreta Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? Que sos una vaca, no puede ser Si vamos a comer, entonces tenés que dar comida, ¿no? ¡Sandwichitos de bombiola y de paleta! ¡Fuera! 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 Y además la desesperada porque saliéramos Y mi amiga Zeta va a pedir una copa de champagne para brindar ¿Para qué? Y dice, no, acá no se da champán, toma agua Vos sabés a la Zeta decir, toma agua y no intentá ¡No! Tu imos descompuesta con botulismo Y voy a hacer una denuncia con bromatología ¡Tú es descompuesta, te juro! ¡Cidra caliente! ¡Cidra caliente! ¡Cidra caliente! ¡Vomito! ¡Caliente! ¡Cadiente! ¡Denuncia! ¡Caliente! ¡No puede ser! La atrevida loca 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 No puede ser Que era basura Que era basura Una mujer sin clase Nos intoxicamos todos La dueña es una loca Patológica Ya no dio cuenta Los trataba a los chicos fatales A los de crónica Los trató fatales Y nadie se quejaba Pobrecito Están trabajando Bancando eso A los bailarines míos Se tuvieron que ir Pero mirá si yo necesito De este mamarracho Una loca maleducada Sin clase Atendió pésimo al periodismo Atendió pésimo a todo el mundo Dejó a los bailarines Sin comer Con unos sándwiches Espantosos Comida espantosa Que me hizo daño Y le voy a hacer una denuncia Porque me hiciste mal Al estómago dos días Atrevida loca ¿Quiénes son? El ambiente hay ¿Qué figuras hay? Por favor Los monstruos Todos Son todos decadentes Me hice una hamburguesa Mientras hablaba Del aceite que caía ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí No hablen de mí Yo ya cuando vi sándwich En un plato inmundo Un cuadradito Ni sándwich Ni sándwich Basta de mí Unas cositas así Con medio langostino Y una flor inmunda Pero por favor Se acuesta De ninguna manera ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero mi amor Esto no costaba Ni cien mangos Nada Absurda 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 Una loca maleducada ¡Fuera! ¡Fuera! Cambiar la dueña urgente ¡Fuera! 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 Patología Denuncia Sacá, sacá, sacá Esta ridícula Y te cargás de mi teta Te cargás de esta Te cargás de mi nariz Yo me vuelvo de tu sámara Y te saco toda la mierda ¡Fuera! Una loca loca Toda la mierda ¡Fuera! ¡Fuera! Atrevida loca ¡Fuera! ¡Toma laEMA! ¡Fuera! 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 Gracias.